Ella es Angeli Camila Zúñiga Martínez. Tiene 8 años y su comida preferida son pollo y la pizza. Está en segundo de primaria y desde muy pequeña reflejó su ven artística. Le encanta el baile, en especial si es champeta. Le gusta pintar y colorear. Desde los dos meses de nacida, arrojó niveles irregulares de hemoglobina muy bajo y empezó con lo que sería la primera de muchas transfusiones sanguíneas. Un aspirado medular a sus 8 meses de vida fue el encargado de arrojar el diagnóstico, un tipo de anemia rara, una enfermedad huérfana por la cual la médula ósea no produce suficientes glóbulos rojos. La médula ósea es el lugar donde se produce la sangre porque contiene las células madres que originan los tres tipos de células sanguíneas, que son los leucocitos, hematíes y plaquetas. Por su condición, hubo que iniciar un tratamiento con corticoides, pero los médicos notaron que estos ya no estaban funcionando, por lo que se suspendieron y siguieron las transfusiones con mayor regularidad. Desde entonces, se comenzó a gestionar la posibilidad del trasplante de médula, con el cual se reemplazarán las células madres defectuosas por unas sanas. Hay alegría, hay tristeza, hay emoción. Alegría porque se logró lo que tanto anhelábamos. Se logró el trasplante, se logró el donante. Hay tristeza porque viajar a una tierra desconocida, lejana, sin mi familia, sin mis vecinos. Pero bueno, eso era lo que estábamos buscando desde hace mucho tiempo y bueno, hay que asumirlo con responsabilidad. Vamos hacia Cali, hacia la clínica de Imbanaco, a hacerle trasplante de médula. Vamos a empezar ya mañana los protocolos de trasplante para Ángeli y Moisés David, que es el donante de Ángeli. Ángeli y su familia son afiliados de COSALUB EPS. La esperanza del trasplante llegó hacia finales del 2019, cuando en una consulta de seguimiento en Cali, le confirmaron que Moisés David, su hermano de dos años y medio, había resultado apto para ser donante. Este 14 de octubre, Ángeli cumple nueve años y el regalo de cumpleaños adelantado de su hermanito es precisamente una nueva vida. Aunque él aún no tenga conciencia, para esta fecha ya la menor estaría estrenando médula. Moisés David, su hermanito de dos años, es el donante, ambos afiliados a COSALUB. Si el procedimiento es un éxito, la vida de la niña sería distinta, cambiaría por completo, ya no dependería de las transfusiones ni medicamentos, ya no habría que estar cada ocho o quince días en los hospitales. Por lo pronto, Ángeli deberá distanciarse un poco de sus estudios y también de la ciudad, ya que deberá permanecer en Cali alrededor de seis meses, y por esto, algunos de sus vecinos le organizaron una emotiva despedida, que estuvo acompañada de sus mejores deseos para una pronta recuperación.